Porque es que sacó su olvido con la piel con la totalidad Compartido como un poeta que en las sombras Más una música y más una otra de la lua Y más una otra de las sombras Y más una otra de las sombras Y más una otra de las sombras